Luego de ser excarcelado, Adrián Sarricueta demandó al Estado chileno por el error. La Corte Suprema determinó recientemente que deberá recibir una indemnización superior a los 50.000 dólares. Adrián Sarricueta llegó a pasar 79 días en la cárcel, acusado de violar a una joven. La víctima había declarado en su contra, pero estaba completamente segura de que fuera él el culpable. Esa y otras negligencias en la investigación lo llevaron a permanecer en prisión por un delito que no cometió. Recién tres meses después, una prueba terminó que se revirtiera lo que para él ya era una larga pesadilla tras las rejas. Y si bien la justicia determinó que el Estado chileno deberá indemnizarlo por los daños sufridos, Sarricueta dijo que para el momento de su liberación, su vida ya se había derrumbado por completo. Todo comenzó en 2013, cuando un grupo de detectives llegó al barrio de La Serena, la ciudad costa ubicada a 472 kilómetros de Santiago, donde vivían los familiares de Sarricueta. Mostraban una imagen suya y decían que era el supuesto responsable de una violación. Y ese fue el primero de una larga serie de errores. ¿Sabe qué? Nosotros estamos buscando a un violador. Este es. Le dijeron los policías a sus familiares y vecinos de toda la vida. El hecho por el cual era acusado tuvo lugar el 20 de enero de ese mismo año. Esa noche, una joven de iniciales de PBC abordó un taxi colectivo tras pasar una noche con sus amigas, mientras se encontraba de vacaciones. Al subirse al asiento del copiloto, el chofer dejó su recorrido y se dirigió a un sitio abandonado. Según su testimonio ante la policía, allí el hombre la golpeó, amenazó y la violó. Horas más tarde, la víctima denunció el crimen ante la policía. Los datos eran escasos porque se encontraba en shock. No podía recordar completamente el rostro de su agresor. Sin embargo, con los pocos detalles físicos que brindó, la policía realizó un retrato hablado y luego se identificó a los conductores de la línea de taxi colectivo que ella había abordado. Y el rostro de Adrián apareció en la causa. Sarricuet había trabajado seis meses en esa línea de transportes manejando el taxi de su padre. La policía buscaba un vehículo con la bocina defectuosa en base a la descripción de la joven y el de su padre encajaba con esa descripción, aunque sí funcionaba. Posteriormente, con el retrato hablado como una de las escasas pruebas, la víctima reconoció a Adrián, quien inmediatamente se transformó en el único sospechoso. Adrián, quien vivía en la ciudad de Copiapo, ubicada a 337 kilómetros al norte de La Serena, se enteró que la policía lo buscaba. Sin temor, se acercó hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile para preguntar cuál era la razón de las consultas. En el cártel fue detenido y puesto a disposición de la justicia y posteriormente trasladado a la cárcel. Sarricuet debió enfrentar a la justicia a fines de julio de 2013. La fiscalía le relató la evidencia en su contra. Lo que decía era como una fantasía, como una película. Dijo al respecto. Ante la incertidumbre, Sarricuet pidió que se hiciera un test de ADN. Yo no era la persona que estaban buscando, relató a medios locales. Por instrucción de la fiscalía, la brigada de delitos sexuales fue la encargada de la prueba, que se realizó cuando Sarricuet ya estaba en la cárcel. Los resultados llegaron el 7 de octubre, casi tres meses después de la orden inicial. El resultado era claro. No existía ningún rastro biológico que lo inculpara. El hombre siempre alegó su inocencia. Aseguraba que estaba lejos del lugar donde se perpetró el hecho. Pero sin la prueba de ADN, no podía defenderse. Su equipo jurídico indicó que en el proceso existieron otras fallas. Entre ellas, la persona que cometió el delito medía 1.70 metros de estatura y Adrián mide 15 centímetros menos. Además, cuando se realizó el reconocimiento del retrato hablado, la víctima y una de sus amigas que la dejó en el taxi estaban juntas frente al retrato y no separadas, como indica el protocolo. Esclarecido este punto, la policía se volcó a buscar el verdadero culpable y tras un periodo de tiempo lo encontró. Se trataba de un hombre de iniciales FNM con antecedentes por violencia intrafamiliar y que condujo taxis en la época en la que se produjo la violación. En 2016, Saricueta acudió al proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública de Chile. Una entidad que busca que quienes estuvieron injustamente acusados por una causa encuentren un espacio público donde se les ayude a destacar su inocencia. Tras una serie de instancias, su caso llegó a la Corte Suprema, que se pronunció al respecto el 27 de enero pasado y determinó que el fisco chileno debe pagarle una cifra cercana a los 40 millones de pesos chilenos, poco más de 50 mil dólares. En la sentencia, la tercera sala del máximo tribunal de justicia estableció la responsabilidad del Estado por su acción deficiente y mientras duró la investigación y la excesiva demora en la entrega del examen de ADN, que resultó exculpatorio, que el examen de los antecedentes fácticos antes reseñados permite concluir que el comportamiento del Ministerio Público puede ser conceptuado como injustificadamente erróneo o arbitrario sustuvo el fallo inicial. Y dime, ¿qué opinas acerca de este caso? ¿Has vivido o has visto una experiencia cercana y parecida a la que acabo de relatar? Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!